Por acá en el sector, ustedes vieron en la noche que empezó a pedir ayuda, tal vez se escuchó algo. Aquí el muchacho se está bañando ahí y en ese momento ha pedido ayuda, pero ¿qué pasa? Que hay un animal que anda rodando aquí, un animal, un animal. ¿Qué tipo de animal? Como el tiburón. Y ese animal usted lo succiona y lo jala, se lo lleva, ahí lo ahoga. Hay que ver si lo deja por ahí botado, ¿no? ¿Ustedes creen que fue algún animal? Es un animal, mi pana. Aquí de noche usted para lo ver, anda así. Es un animal que tiene como tres metros, como el tiburón. ¿Ustedes creen que tal vez puede ser un cocodrilo? Es un animal, no, no, cocodrilo no, es un pez moro. ¿Es? Pez moro. ¿Moro? Búsquelo, es un feísimo, un animal grandote, no le digo. ¿Ustedes lo han intentado pescar tal vez? Lo han visto la gente aquí. Es jodido aquí, no sé cómo le dirán acuerdos a ese animal, porque ya está alerta, aquí ya nadie no se baña. ¿Y qué es lo que se escuchaba ayer? ¿Cómo pedía ayuda el... El muchacho pues estaba ahí que se ahogaba, pero qué pasa que en ese momento, dice que hay rebolinos, pero otra señora dice que es un pez que anda. Y ese animal, claro, anda ese chano. Es el segundo, el segundo, porque allá también mató a uno en la 17. Lo ahogó el muchacho. Después como a los tres días apareció el muchacho. O sea, ¿es costumbre de que los moradores bañarse en el estero? Le digo sinceramente, aquí no hay control. Aquí usted viene, se tira y punto. No dicen nada. Ahí tienen que poner el cartel en azul, no son los guardianes. De no dejar que la gente se esté bañando aquí. Pero a la hora que ellos se lanzaron a María Estrabajo. Como, claro, pues fue como a las ocho en la noche. Ocho, ocho y medio. ¿A qué hora, según ustedes, han visto a ese pez por acá? En la noche, mi pana. ¿Siempre sale en la noche? En la noche sale. No es que hay un tubo por ahí, donde desemboca todo aquí. Y esa nota es como remolino. Comienza a llevarse el agua para adentro. Pero es un animal, mi pana. Es un animal, sí. ¿Cómo se llama usted? Ángel Guillén. Ángel Guillén. Ángel Guillén, sí.